Los escándalos han sido sello en la carrera política de otro político, de Fernando Larrazábal. Este, por ejemplo, uno de ellos. La acusación difundida entonces indica que orquestó entre 2009 y 2012, cuando era Edil de Monterrey, un negocio inmobiliario para el cual presuntamente echó mano de prestanombres. Se presumió un conflicto de intereses al impulsar el cambio de uso de suelo de un predio a nombre de su entonces esposa, Eleonora Cárdenas, para construir un edificio de departamentos en la colonia Bosques de Satélite, en donde solo se permitían viviendas unifamiliares. El escándalo involucra a algunos de sus entonces colaboradores y a un edificio de seis pisos vendido en 3.25 millones de pesos. El hoy candidato a la gubernatura en esa época se deslindó de cualquier tranza y afirmó que el negocio había sido legal. Este escándalo inmobiliario se asuma a otros en los que se ha inmiscuido a Larrazábal, como la tragedia del Casino Royal, en la que murieron 52 personas durante un ataque incendiario, el 25 de agosto de 2011. Diputados han denunciado que no solamente ignoró a las familias de las víctimas, sino que también su hermano Jonás Larrazábal estuvo involucrado en sobornos a los casinos. Informó Grupo Imagen. Gracias. Gracias.